¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy vengo con un vídeo de manos. Vamos a ver un masaje y luego también os voy a dar unos pequeños tips, consejos cuando tenéis las manos con dermatitis, con pequeñas heridas, con problemas de sequedad, para que sobre todo tengáis unas manos más bonitas, pero también mucho más hidratadas y la mosca se me ha puesto en la cara. Así que nada, vamos a verlo, espero que os guste muchísimo. Vamos a empezar cogiendo una crema de manos, en este caso yo voy a utilizar Manix de la marca Montivelo. Voy a coger una cantidad bastante buena para poderla extender sobre las dos manos y así tener una buena cobertura de crema para dar el masaje. La vamos extendiendo en las manos de la persona a la que se lo vayamos a realizar y empezamos con una mano, vamos a empezar desde los huesos de la muñeca, hacemos frotaciones circulares, ahí en la muñeca tenemos una cadena de huesecitos que se unen entre sí y también unen luego las falanges de los dedos. Suelen ser bastante castigadas por cualquier trabajo que realicemos, así que la frotamos un poquito, sin apretar demasiado. A continuación empezamos a dar el masajito sobre, vamos, a los lados de las falanges de los dedos, los huesos que se van uniendo a la muñeca. Y ahora nos vamos dedo por dedo a masajear las articulaciones, articulaciones que están bastante castigadas del trabajo, de fregar, de coger cosas, sobre todo si es nuestra mano dominante. Y también aplicaremos un pequeño masaje sobre la uña. En este caso, pues tienen las uñas pintadas, no pasa nada porque la crema no afecta para nada a quitar el esmalte ni nada por el estilo. Es bastante agradable cuando se masajean dedito por dedito las articulaciones, se siente un pequeño calor en la articulación y eso provoca que nuestra circulación sanguínea fluya un poquito más rápido. También se puede producir un poquito de hiperemia, o sea que se ponga un poquito más rojo de lo que normalmente está nuestra piel. Pero bueno, aumentamos la circulación sanguínea y eso siempre, siempre, siempre es positivo. En el caso de que nos quedáramos sin crema, pues tan fácil como añadir un poquito más. Bueno, pues seguimos con las articulaciones, sobre todo en los nudillos. Sí que me gusta hacer bastante hincapié, porque son articulaciones, ya os decía antes, que sufren bastante. Y nuestras pobres uñitas, cuando las masajeamos así con un poco de crema, lo agradecen mucho, porque cuando nos damos crema en las manos, a veces se nos olvida darnos cremita en las uñas y luego nos aparecen padrastros o pieles muertas que nos rodean la uña y queda fatal. Así que acordémonos siempre de masajear también la uñita con la crema de manos. Ahora pasamos una mano por encima de la otra, entre los dedos. Aquí sí que hacemos un poquito de presión, es bastante agradable. Damos la vuelta a la mano y masajearemos la zona de la palma. Empezamos por la zona más cerca a la muñeca. Si os dais cuenta, lo que estoy haciendo es estirar un poco la musculatura de los dedos para que se abra. La zona de abajo de la mano suele ser una musculatura que está bastante tiempo cerrada. Así que si las tiramos, pues los músculos van a respirar y les va a gustar bastante, se van a relajar. Esa línea central, desde la muñeca hasta el dedo medio, también ayuda a que la musculatura se abra, se relaje, se calme. Y además, en las manos también hay una zona refleja, y esta suele ser la zona refleja de la ansiedad. Así que la masajeamos con bastante insistencia para ayudar a abrir esa musculatura. Ahora, bueno, no se aprecia muy bien, pero estoy dando un masaje en la zona del músculo del dedo gordo. Suele ser un músculo que está muy fortalecido, por eso es tan gordito. Estiramos bien la palma de la mano y masajeamos con nuestros propios nudillos. No es una presión demasiado fuerte, pero bueno, es una presión considerable. Nunca hay que hacer daño, simplemente que sea agradable. Abrimos bien así la musculatura, la masajeamos. Abrimos y de nuevo volvemos a masajear dedito por dedito, pero en la parte de abajo de la mano. Muchas veces se repiten los mismos movimientos. En este caso es la inserción de la muñeca y la mano. Una cadena de huesecillos bastante chiquitita, pero que suele sufrir bastante. Sobre todo eso si es la mano que más utilizamos. Vuelvo a repetir la zona de refleja del plexo solar. Os he puesto un poquito más cerca a la imagen para que lo veáis bien. Incluso podéis apreciar la presión que se hace. Este movimiento es súper agradable para la persona que lo está recibiendo. Así que insistir en él, porque se hacen como circulitos en cada articulación, pero por la parte de abajo. Y gusta bastante. Abrimos y estiramos todos los músculos de la mano y la muñeca. Damos la vuelta a la manita y vamos a acabar haciendo unos círculos con cada uno de los dedos. Y así acabaría nuestro masaje repitiendo la otra mano de la misma manera. Suaves estiramientos con ambas manos. Bueno, pues hay muchas ocasiones en las que las personas sufren en las manos de problemas de escamación, también de dermatitis, de psoriasis. Como truco para que lo podáis hacer en casa, os aconsejaría que mezclarais vuestra crema de manos con un aceite esencial, con un aceite de muy buena calidad, de primera presión en frío. Por ejemplo, una solución bastante económica dentro de lo que cabe y que la podéis encontrar, por ejemplo, en Primor, es esto. Es esto. Esta es la crema de neutrógena, crema de manos, rápida absorción, textura ligera de neutrógena. Pues esta crema la podéis aplicar cada día, daros un pequeño masaje en las manos, con algunos de estos aceites. Está el aceite de argán y el aceite de rosa mosqueta. Dentro de lo que hay en el mercado son dos aceites de la marca Eco Beauty que están bastante bien, sobre todo porque son de primera presión en frío. Eso hace que el aceite sea mucho más puro, mucho más natural y que os va a hacer un efecto mucho más curativo en las manos. Es mezclar un poquito de crema con unas gotitas de un aceite u otro, dependiendo de lo que necesitéis. Por ejemplo, el aceite de rosa mosqueta es muy curativo, va a cerrar la herida, también va a hacer que la rojez y la escamación se seque antes y se cure antes. Y el aceite de argán es mucho más hidratante, también hace una acción curativa, pero lo que hace mucho más es hidratar. O sea, la idea sería, aceite de argán, cuando tengáis las manos muy muy secas, imaginaros que habéis hecho mucha colada, habéis planchado un montón, habéis estado con mucho polvo y las manos se secan, sería este aceite. Y este otro sería cuando las manos las tenéis con heridas, con rojeces o con escamaciones. Y como siempre, si os lo habéis puesto en práctica, si os ha gustado y si los trucos que os doy os han resultado muy efectivos, después me lo decís en los comentarios, ¿vale? Hasta luego.